Podcast Político en Luna TV, Canal 53. Ya estamos de regreso. Puede ser el prota, tiene ahí en este lado y dice que no, es el prota. El enemigo del prota, pero entonces el hermano del protagonista también se parece al protagonista. Igualita, todos son igualitos, es una base. Nada, yo agregándole un poquito a lo que ustedes decían, me llamó mucho la atención la parte que ustedes decían de que en Haití se le está vendiendo hacer ese canal como la salvación, como que de ahí en adelante Haití va a empezar a cambiar, van a poder sembrar, porque incluso he escuchado intervenciones, de personas haitianas que dicen, permítanos ese río, Haití tiene hambre, de ahí van a salir alimentos para el desarrollo nuestro y demás. Y ustedes decían que el pueblo lo está tomando así, lo que pasa que cuando tú tienes hambre, a ti no hay ni siquiera que enseñarte la comida, con decirte que te van a dar, ya tú te empiezas a hacer tu asunto mental y ya tú te imaginas que tú vas a comer, porque independientemente de la carga que sea Haití o no en la República Dominicana, hay que reconocer y saber que ellos son un país en una crisis económica increíble, un país que se están muriendo de hambre, literal, o sea, no diga cómo o no, literal, en Haití se están muriendo de hambre. Entonces, yo no sé cuál va a ser la postura que van a tomar los gobiernos, yo desde mi óptica entiendo que eso va, eso no lo va a parar nadie, ese canal va de no haber ido hace rato que ya le hubieran puesto un reguero de piedra, una vaina en el medio o lo que fuese. Entonces, creo, mantengo mi postura con todo el respeto a las posturas de ustedes, con la militarización y demás, esto sigue siendo desde mi percepción, más un asunto populista, esto sigue siendo desde la percepción de Alfonsina, vuelvo y repito, respetando las posiciones de ustedes, estamos entreteniendo a ambos pueblos, se mantiene el pueblo de Haití pensando que el primer ministro y Claudio Josep y compañía son salvadores de la patria, igual muchos dominicanos que se entienden que son nacionalistas, que entienden que Luis Abinader está haciendo el trabajo, que mandar para allá, hay gente que está preparada supuestamente esperando que se abra fuego, que van a entregar su vida hacia la frontera. Digo todo esto, luego de ese extenso análisis que ustedes hacen, porque, ¿cuál va a ser la solución? ¿En qué tiempo vamos a saber qué va a pasar? Mientras tanto aquí se están poniendo los militares a coger calor, sol y mosquito, como dije anteriormente en la frontera. Bien, se sigue construyendo el canal y está a días de terminarse. Mire, brevemente quiero hacer una acusación acá y reportar un hecho. El candidato presidencial del Partido de la Revolución Dominicana, el licenciado Abinader Martínez Durán, tiene una agenda en la ciudad de Nueva York en este mes, el 30, sábado 30 de septiembre, tendrá, agotará una agenda en la ciudad de Nueva York. Nos acaba de llegar la información de que Mariluz Fermín, atención, Mariluz Fermín, funcionaria del Mirex en el Consulado de Nueva York, en grupos internos de allá, de Estados Unidos, está mandando y diciendo que irá para la actividad del compañero Abinader Martínez para boicotearla, para hacer piquetes y para vandalizarlas, porque no se le puede llamar de otra manera. Repito, Mariluz Fermín, en grupos del PRM en el exterior, está convocando de manera pública y abierta. Aquí están los captores, aquí están las imágenes, donde está convocando para boicotear, para vandalizar las actividades del candidato presidencial Abinader Martínez. Y aquí mi mensaje. El Estado Dominicano no es para politiquería. El Estado Dominicano no es para jugar con la democracia. Si usted es una funcionaria del gobierno dominicano, del Estado Dominicano del exterior, no es para usted jugar con la democracia y con la dignidad y con la madurez de la clase política dominicana. Es una falta de respeto y ojalá, ojalá, que este mensaje llegue. Atención al canciller de la República y al presidente Luis Abinader. Esa funcionaria también lo hizo en una agenda del año pasado en la que tuvo el compañero Abinader Martínez en la ciudad de Nueva York y ahora está convocando nuevamente. Debe de ser cancelada. Debe de ser cancelada porque está jugando con la estabilidad política, porque está jugando con la imagen, porque recordemos que lo está haciendo en territorio extranjero, con la imagen de la República Dominicana es una falta de respeto, de ética y es una falta al Estado Dominicano porque es con nuestros impuestos que a usted se le está pagando y a usted se le paga para que haga un trabajo. A usted se le paga para que dé servicios en el exterior. A usted no se le paga para que usted esté yendo a actividades políticas a boicotear ni a estar haciendo piquetes y vandalizar. Dejemos que la democracia fluya, dejemos que la democracia continúe su curso. Si fueran expresiones democráticas, naturales, espontáneas, yo mismo las aplaudiría. Pero ese tipo de vandalismo, ese tipo de raterías, no la podemos permitir y esperemos y esperamos que no se den y que si se dan, hayan medidas y consecuencias al respecto. Esa es la misma que hizo lo mismo cuando Daniel Fernández fue a Nueva York. Parece que le pagan para eso. No, pero yo creo que ella tiene un problema porque ella también se molestó antes de ayer en la inauguración de la Oficina de Representación Comercial de Banco de Reserva. Busquen un tweet de ella. No me invitaron, esto con lo otro, porque también en el Servicio Exterior debe de colocarse personas que entiendan el nivel. Ya usted es miembro del Servicio Exterior, independientemente de sus aspiraciones políticas o simpatía política, usted representa el Estado Dominicano. O sea, ella, para mí es una persona que cuando no encuentra con quién pelear, la veremos peleando con el Trato de la Libertad. Pero ¿qué es lo que te digo? ¿Es verdad? Lo preocupante es en territorio extranjero. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un embajador de Estados Unidos acá y que cuando un funcionario de un partido contrario venga a armar un piquete, el embajador americano en República Dominicana... Al Partido Demócrata. Al Partido Republicano. O sea, hay cosas que se escapan de toda lógica, señores. Eso es muy delicado. El Servicio Exterior de un país es la representación del Estado, del pueblo dominicano ante esa nación, que está para velar por acuerdos, por inversiones, por servicios, a la diapos en el extranjero. ¿A usted no se le paga para que usted ande yendo a actividades políticas a manifestarse sin ningún tipo de razón? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Debería pasar que un influencer importante, sí, como Santiago Matías, por ejemplo, se enterara y tomara esto y le hiciera famosa para que pidiera la credibilidad para siempre. Porque se lo ha hecho a Leonel en dos ocasiones, se lo hizo a vela en una ocasión y está planificando hacerlo de nuevo. A Leonel lo tengo con los similes. A Francisco Domínguez Brito también se lo hizo. O sea que, repito, repito, esa dama lo que necesita es que se le haga famosa, que se le dé su minuto de fama y que para siempre pierda credibilidad en los dominicanos. No, pero vamos a ser famosa de aquí, vamos a ser famosa de aquí. Lo que ella diga, sí, claro. Para que ella sepa, para que... Me refiero a que, verdad, que en España, en China, donde hay un dominicano que siga, y por eso hablo de un influencer como Santiago Matías, que lo siguen de cualquier parte del mundo, hasta de Marte. Vean a esa dominicana que lo que le gusta es hablar vacuencia. Y no, para nada, para nada. Es un pana que ha trabajado. No, pero lo que ella dice tiene lógica. Indiscutiblemente es el influencer más importante. No es el tema de Santiago, es el tema de que esa ciudadana, y Randy, siendo funcionaria de tu gobierno, debe de ser un llamado de atención, porque yo sé que tengo un chico preparado, incluso formado en temas internacionales. Una vergüenza. Una vergüenza que sea una funcionaria del consulado o de la embajada de República Dominicana de Nueva York, que auspicie. Porque, señores, ahorita paga ella con el dinero que le paga, que le estamos pagando nosotros con otros impuestos. No, 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 mira, son acciones que... Y que le llaman Marilú la palera a ella. Mira, son acciones que la juventud del Partido Revolucionario Moderno y la dirigencia, en sentido general, repudia. O sea, la gente inteligente de cualquier partido político no va a estar de acuerdo con este tipo de acciones. Y de confirmarse eso que estás expresando por aquí, que no tengo ningún tipo de duda, no tengo ningún tipo de duda, pues el partido debe llamar la atención con relación a esa joven o a esa señora, porque no hace ningún favor a la democracia de la República Dominicana y tampoco hace ningún favor al Partido Revolucionario Moderno y al presidente de la República y su gobierno. Bueno, O'Neill, Bonilla, siguiendo con el tema que estábamos tratando con el caso de República Dominicana y Haití, Ariel Henry expresaba de... él pide un uso igualitario del río Masacre y llama a la República Dominicana al diálogo y no a la violencia. Me llama mucho la atención cuando habla de un uso igualitario del río. Lo primero es que la República Dominicana no tiene ninguna toma directa. Y me han explicado ya los diferentes técnicos muy especializados de la República Dominicana. Y por eso, por ser cauto con respecto al uso que ambos países le pueden dar. Incluso el canal, el canal que se va a... A rehabilitar. A rehabilitar ahora. Que se está rehabilitando. El canal que nunca se abierta. Y el canal en el año 2007 concluye y no se puede abrir porque en ese momento no había ninguna autoridad que diera la autorización de parte de Haití y posteriormente, entonces, el gobierno haitiano se negó a dar dicha autorización cuando era un canal que había sido consensuado con ellos en un principio e incluso había sido diseñado en conjunto con organismos internacionales y que tiene 10 kilómetros. Tiene 10 kilómetros de tránsito el canal y que termina en el río Masacre. Es decir, que inicia en la República Dominicana y concluye en el río Masacre también en la República Dominicana. Por tanto, no afecta el caudal del río Masacre. Es un canal bien diseñado y que no va a provocar las inundaciones que sí va a provocar el canal de Haití. Aquí hay que hacer, como Estados Unidos y México en el río Bravo, que tienen una represa, creo que se llama la represa de la amistad de la buena voluntad. Lo que pasa es que el gobierno haitiano para una cosa tiene autoridades, para una cosa tiene voz, No, porque la República Dominicana no lo ha planteado. La OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo en la década de los 90 vino aquí y se diseñaron cuatro represas en República Dominicana para que se hicieran en conjunto con Haití. Para que se pueda utilizar a los países. Pero Haití nunca quiso hacer las inversiones para que se hicieran esos proyectos en conjunto. Así como Codévi, por ejemplo. Pero es un ejemplo de binacionalidad. Hay que hacer algo con el tema del agua. La República Dominicana nunca se ha opuesto a que hicieran una presa del artibonito de su lado. O sea, la República Dominicana nunca se opuso a eso. Que la hicieron y que por eso no se puede expresar. Porque la República Dominicana nunca ha estado de mala fe con Haití, nunca ha estado de mala fe. Haití siempre ha estado dispuesto a apoyar el tratado, a cumplir el tratado de 1929 y a buscar soluciones conjuntas en las que ambos puedan aprovechar las aguas de los diferentes ríos que hacen fronteras con Haití. Incluso el artibonito, el padernal, el da jabón, entre otros. El agua, míralo bien, el agua que Haití tiene hoy y que puede disfrutar es gracias a los ríos que nacen en la República Dominicana. El río Artibonito nace en el Parque Nacional Nalga de Maco en Elías Piña, creo. Y el río Padernales y el río da jabón. O sea, Haití tiene agua gracias a la República Dominicana, gracias al uso que le hemos dado a las áreas ambientales y lamentablemente lo vemos en los mapas. Lo que pasa es que Haití tiene un cubrimiento buscoso de menos de un 2%. O sea, que Haití tiene problemas serios de deforestación, problemas serios de boscosidad y eso entonces, naturalmente, concluye en el hecho de que sus cuencas acuíferas ya han sido muy devastadas. Miren, hay que... No me gusta traer este tema con la acción porque tiene muchas aristas y hay que verlo de diferentes perspectivas, pero la misma masacre del año 37, ese episodio oscuro en esa historia binacional fue fruto de que en el año 36 Trujillo había llegado a unos acuerdos con el entonces gobierno de Haití y no cumplieron. Que se había llegado primero al acuerdo de enero de 1929, un acuerdo fronterizo donde se establecieron de manera definitiva las fronteras, delimitaron las fronteras dominico-haitianas, donde República Dominicana pierde el 8% de su territorio. Guanamende y todas esas zonas fronterizas eran territorios dominicanos. En 1936, 35 vuelven a reclamar más territorio y en 1936, entonces República Dominicana hace un tratado definitivo de la delimitación. En ese tratado, República Dominicana pierde el 3% de su territorio. Entonces, en 1937 vuelven a reclamar más territorio y ellos jugaban a la... Ellos creían mucho en la teoría de Rachel, del vacío, del lleno al vacío, que era aquí hay un espacio, un territorio que está vacío, yo lo lleno de nacionales de mi país y entonces luego reclamo ese territorio como mío. Y ellos hacían eso de forma constante y le estaban dando muchos resultados. Bueno, por eso Guanamende tiene nombre en español. Exacto. El territorio dominicano. Entonces, le estaba dando resultados y en 1937 toda esa zona de este lado del masacre, ellos la poblaron y empezaron entonces a reclamar ese territorio como suyo y ahí es que se produce la lamentable orden que dio Trujillo de la masacre del Perejil y la masacre del mismo masacre. Un gobierno dominicano en ese momento es un gobierno represivo pero la causa que lo mueve es el incumplimiento del gobierno haitiano. Pero bueno, vamos a una pausa y retornamos en este Podcast Político. Viendo Podcast Político en Luna TV Canal 53 en breve regresamos.